¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú me quemas? ¿Qué pasa si me quemas? ¿Tú me quemas? Si no me ves como en tu piel ¿Tú me quemas? ¿Tú me quemas? Me siento el sentí y se me da a mirar de pie de wherewith tovido conviction de lo que me va metiendo la cabeza de tu corazón ¿Tú me quemas? Ya normal Ya normal ¡Vuelve la piel! Es que encierras a tu amor, es que tú me quedes más chica Con ti veo más lejos de un bebé, porque te hago sentir bien Es que encierras a tu amor, es que tú me quedes más chica Con todo lo que quieras verlo aquí, que me toca yo aquí Con todo lo que quieras verlo aquí, que me toca yo aquí Con todo lo que quieras verlo aquí, que me toca yo aquí Oye, que tú me quedes más, a mí que tú me quedes más Es que encierras a tu amor, que tú me quedes más Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que está bien vuelta Es que encierras a tu amor, que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más Nosotros estamos jugando a esa arena linda Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica Vengo yo dejo, vengo una arena linda, ay que tú me quedes más chica